Música Bueno, como se acerca rayes voy a hacer un postre típico de rayes que es el pumpkin este navideño Con frutos y frutos secos, frutillas de esta deshidratada, margarina que vamos a utilizar Bueno, vamos a empezar chicos, tenemos aquí 4 huevos pequeños, o si no, 3 normales, ¿vale? Matimos bien los huevos Fijaros, aquí puse rayadura de naranja y de limón, que lo he quitado de la naranja directamente con pelapatatas Y lo he triturado en el robocito un poquito, ¿vale? Para que vaya bien, bien, bien mezclado con el azúcar Margarina, ¿eh? En nuestro caso, 180 gramos que tenemos aquí Seguimos integrando Una cuchara sopera de mermelada de naranja Y seguimos revolviendo Bueno, dos horas más tarde, porque para que se integre con el frío que hace la margarina, no veas Vamos a echar casi toda la harina aquí Y digo casi toda, ¿por qué? Porque tienes que dejar Una poquita Para mezclar con Nuestras frutas Y nuestras luces Fijaros, ¿eh? Esto va a hacer que no Que no se introduzca tanto, tanto, tanto O sea, que no se apelmacen tanto las frutas dentro del bizcocho Entonces, bueno Ahí por gordo Ya le echamos toda la que falta aquí Bueno, y ahora A seguir removiendo esto No hace falta Mantener mucho, sino simplemente Que se integre toda la harina, chicos Ya tenemos integrada la harina Y ahora tenemos aquí Levadura en polvo, pero la de hornear, la de toda la vida La royal, ¿vale? O tipo de esa Es un sobre Este es de 15 O sea, tienes que meter Sobre una cuchara De química Para esta cantidad Pues, con 7 gramos Ya te sería suficiente Yo lo estoy haciendo así a ojo No sé cómo saldrá A ver Listo, que listo Vamos a dejar esta ahí Y ahora, mirad Lo pudisteis haber echado también con la harina Yo no me acuerdo de decir Hasta ahora que bien sobra Pero bueno Va a estar de... ¿Qué diría? Va a estar de este fluncle, ¿no? Ahí va para dentro Ahora Ahora Vamos a integrarlo Que nos queda Y sornea a baja temperatura De unos 180 grados Durante 50 minutos Más o menos Bueno Yo voy a utilizar este molde Tenemos que mojarlo Antes de introducir la masa Bueno Y ahora Colocarlo Sin miedo Porque después de esto A los 20 minutos Hay que abrir el horno Y hacerle una rejilla al medio Para que Crezca también por el medio Bueno Si no se va a poner esto perdido Nada más Al horno 160 165 Y a los 20 minutos Lo abres Le metemos una tajada Y lo seguimos horneando Hasta los 55 minutos Como os digo 20 minutos Y abrimos Lo cortamos Y lo seguimos horneando Tupa A los 20 minutos Bueno Después de sacarlo del horno Yo antes Lo pinché Con un palito Vemos que está Bien sequito por todo Y nada Solo queda Dejarlo enfriar Y después lo cortaremos Para ver como queda por dentro Bueno Ahora Templo un poquito Vamos a cortarlo Vamos a cortarlo Y así Vemos como queda por dentro Y así servimos Unos 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 Vale Para el día de pascua Para navidad Para cuando os apetezca Mirar este Está rellenito Está rellenito Suscríbete Que me ayudas a crecer en el canal Y nada Hasta mi próximo vídeo chicos Unos 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 Unos